Aquí nos encontramos una manifestación donde se convirtieron a expresar sobre el incremento de las tortillas Aquí se pueden ver algunos letreros que dicen ya basta, no suban más La industria exige apoyo a los aumentos ante el incremento de la harina Si el reparto no a los incrementos de harina Por favor señores, el recuerdo, el recuerdo señores Ahí vemos a un instructor Vemos la fila La fila que se está formando para esta protesta Aquí vienen saliendo, vamos a ver Van saliendo hacia la avenida López Portillo para iniciar una manifestación en contra del alza constante de las tortillas Niños, hombres y mujeres en esta manifestación con el incremento constante de las tortillas Que tienen letreros de mano Dicen alto el abuso al precio de los insumos La industria que olvida el gobierno Tienen un alto las alineras caseras Las personas van a tener que esperar Alto el constante aumento de gas LP El aumento que está por las nubes La gasolina, la harina, la luz Soy un empleado más de las alineras y alzeros Ellos aumentan los precios Esos son los que van a pie Porque hay otro grupo que se está preparando con sus motocicletas Que ya se prepara para salir hacia la avenida López Portillo Donde se dirigían al crucero y el crucero al palacio municipal Van repartiendo cartulinas O letreros Así que si viene usted por López Portillo Tenga cuidado porque se va a hacer un rato El caos vial en esta zona Vamos a pasar de este lado Decenas de trabajadores de la industria de la masa y la tortilla Se preparan para iniciar su marcha Hacia el crucero de Cancún Dirigido entre López Portillo y la avenida Tulum Luego dirigirse al palacio municipal Para hacer un plantón Ante el aumento constante de las tortillas Ya viene saliendo Unidos contra los incrementos distantes a los insumos de la tortilla López Portillo ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?